2 y medio en punto, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión de este miércoles 19 de abril. El cuerpo del marinero de Ghana Geoffrey Coffey, uno de los fallecidos en el hundimiento del Bilabo A1, será repatriado hoy una vez que se han finalizado los trámites judiciales. Un proceso en el que desde la delegación del gobierno han estado en contacto con la familia. Así lo ha señalado Inoa Quiñones, delegada del gobierno. En lo que respecta a la búsqueda del tripulante que aún continúa desaparecido, Quiñones ha indicado que se ha estado en contacto también con la familia constantemente. Que la búsqueda continúa activa, tanto con los barcos de salvamento marítimo como de la Guardia Civil, pero ha reconocido que con menos intensidad que los días posteriores al hundimiento. Los medios, como saben, se han puesto todos los disponibles por parte del Estado. La búsqueda continúa. Los barcos, tanto de salvamento marítimo como de la Guardia Civil aquí presente, pues se siguen buscando, pero evidentemente con menos intensidad que lo que se hizo en esos días posteriores. Desde el gobierno de Cantabria recuerdan que el rescate está en manos de salvamento marítimo y aunque ponen todos los medios a su disposición, no dirigen el operativo. Quiero creer que la institución, la única institución encargada de hacerlo, como saben, el salvamento marítimo dependiente del Ministerio de Fomento o de la delegación del gobierno en el caso de Cantabria, lo esté haciendo todo lo posible. Quiero entender que esté haciendo todo lo posible y nos tenemos que fiar de eso. La delegada del gobierno también ha señalado que la investigación para averiguar qué pasó en el Bilabo aún no está en marcha y que el caso está judicializado, por lo que las imágenes que se captaron con el robot submarino y que pueden ayudar a esclarecer qué ocurrió esa noche, no se pueden enseñar todavía. La investigación sigue en marcha, la búsqueda también sigue en marcha con todos los medios disponibles. El robot fue lo que dio paso a esas imágenes, ya que se viera el barco, pero al estar todo judicializado, esas imágenes no se pueden enseñar y hasta que la jueza evidentemente lo considere oportuno. Y mientras los pescadores de Cantabria siguen faenando, las costeras de la anchoa y el verde la han comenzado de forma irregular, aunque esto no quiere decir que vayan a tener una mala temporada. Diré que ha sido irregular en cuanto a precios y a capturas, incluso a tamaños, pero bueno, muchas temporadas se han iniciado así y luego han terminado bien. La verdad es que en los últimos años los rendimientos, tanto en la anchoa como en el verdel, están siendo progresivamente mejores. Más temas, en este caso hablamos de vivienda. La Sarep tiene actualmente 611 viviendas disponibles en Cantabria que pueden incluirse en el plan del gobierno de España para el alquiler social. 20 de ellas están en la capital y 25 en Castorriales, las localidades con los precios más altos. En Torrelavega, que también se conoce como área tensionada, el número se amplía hasta llegar a las 108 viviendas. Pero donde más inmuebles hay disponibles es en los municipios no pensionados en el alquiler, con piélagos a la cabeza, que aglutina 89 viviendas. A la espera de conocer los detalles del plan, la delegada del gobierno ha valorado la buena gestión del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy ha anunciado que a través de los fondos europeos, a través de las líneas ICO, con 4.000 millones de euros va a construir 43.000 viviendas. Por lo tanto, una apuesta clara del gobierno para los jóvenes, para las familias con más necesidades que puedan acceder a un alquiler social y a una vivienda digna. Durante la mañana de hoy se ha reunido a la mesa de la sequía en Madrid, un encuentro en el que Cantabria defiende los problemas que tiene. El consejero de Desarrollo Rural ha descartado problemas para el consumo humano, pero sí para el ganado. Que el Estado, cuando decida alguna ayuda, alguna medida, se acuerde también de la cornisa cantábrica y repito lo que dije, y de la España húmeda, por curioso que parezca que se hable de la sequía. Pero es que la España húmeda tiene otros rendimientos productivos, como son los forrajes para nuestro ganado, que necesita un agua que no está llegando. También hay mucha preocupación por los ríos de la comunidad, la falta de nieve durante el invierno y la ausencia de lluvias ha provocado un caudal muy bajo y aún no hay noticias del Campanu tras 18 días de campaña. Y los ríos se están bajando en los caudales que parece ser que en estos momentos disuaden a los salmones de entrar al río. Hasta que no llueva, hasta que no llueva en condiciones, no llueva unos días seguidos, pues los salmones no van a remontar. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en establecimientos hosteleros en Cantabria. Una operación conjunta que ha supuesto la detención de tres personas de 48, 26 y 22 años, naturales de Moldavia y Rumanía, y que estaban asentados en las localidades de La Penilla de Callón y Revilla de Camargo. Un grupo criminal que había cometido 45 robos en nuestra comunidad autónoma, por un valor de 90.000 euros y que no actuaban al azar, sino que realizaban estudios de los establecimientos donde pretendían robar, neutralizaban los sistemas de protección y en poco más de dos minutos sustraían el dinero de las cajas. Una operación que llevaba en marcha más de dos años en Cantabria y en la que el pasado 23 de marzo, ante las sospechas de que este grupo iba a cometer un nuevo delito, se dispuso un operativo que acabó con su detención tras cometer un robo en un establecimiento en Soto de la Marina. En los posteriores registros, tanto del vehículo como de los domicilios de Penilla de Callón y de Revilla de Camargo, las fuerzas y cuerpos de seguridad han intervenido 3.000 euros en billetes y abundantes monedas procedentes del último robo perpetrado. Igualmente, se incautó una importante cantidad de herramientas para la comisión de estos robos. La Feria de la Anchoa de Santoña quiere convertirse en una fiesta de interés turístico regional. Un anuncio que lleva justo antes de la celebración de la edición número 24 de la feria, que se realizará del 28 al 30 de abril. Vamos a solicitar al Gobierno de Cantabria la declaración de fiesta de interés turístico regional a la celebración de la Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria, reuniendo y así puedo adelantar que reunimos sobradamente los requisitos necesarios para tal reconocimiento. Tiempo para la cultura y se lo anunciamos con una semana de antelación, porque las convocatorias del Palacio de Festivales Santanderín no suelen agotar sus entradas. El próximo miércoles, día 26, dentro de los miércoles íntimos, en la Sala Pérez se representará la obra de Teatro Don Quijote Somos Todos. Don Quijote Somos Todos narra los esfuerzos de un pueblo manchego de cuyo nombre nadie se acuerda por no desaparecer para siempre. Abandonado en medio de la España vacía, su único patrimonio está en su pasado, ser la cuna del más famoso caballero andante, el ingenioso Don Quijote de la Mancha. La aparente intención del Gobierno de edificar un parador nacional de turismo abre una ventana de esperanza para el pueblo, que se lanza a luchar por ser el lugar elegido para su construcción. Y del Palacio damos el salto a la oferta cinematográfica de la Filmoteca Regional, donde este sábado a las siete y media de la tarde llega La arquitectura emocional de León Simignani. Una película del año 1959 que nos cuenta la historia de amor de Sebas y Andrea. Universitarios primerizos en el curso 1958-59. Veremos como clase social e ideología se convierten en obstáculos. La arquitectura marcando inadvertida la línea de puntos que acaba dictando su emoción. Este mediometraje, ganador de los Goya 2023, parte de la idea de su director de hacer una película en la que la arquitectura y el urbanismo no sean el continente, sino el contenido. Sebas en el 59 y entre nosotros aquí, hoy. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las ocho y media. De momento nos despedimos. Les dejamos con Micología.